Mi nombre es Rosa María Ordóñez. Con IDS llevo casi los seis meses. Ahora trabajando en energía solar, estoy trabajando ya los tres años. Ahorita estoy ejecutando sobre el proyecto la capacidad de los sistemas solares y las compras de cada proyecto. Por el momento soy la encargada de compras y diseños del proyecto. Solo ellos me llevan la información del equipo, digamos cuántos aparatos van a colocar, laptops, iluminación. Entonces yo ya hago el cálculo de cuántos paneles, el nivel de controladores e inversores. Entonces ya puedo saber la cantidad de baterías y las horas que ellos están solicitando la colocación de los aparatos. Entonces ya conforme a eso, yo ya puedo saber cuántos paneles, baterías y la dimensión de controladores para poder comprarlo y para que funcione bien por las horas que ellos lo utilizan. Yo soy la encargada de compras de los sistemas solares. Me gusta porque la tecnología solar es muy necesaria como estos ambientes que no hay energía eléctrica y ellos utilizan los paneles solares y ellos utilizan los paneles solares tanto como necesidad y como protección para el medio ambiente. Y eso me encanta, estar en estos proyectos. He visto la necesidad aquí en los lugares rurales, que en la ciudad en la ciudad hay energía eléctrica, muchas personas no le ponen el mismo interés de protección al medio ambiente. En cambio en estos lugares que ellos no tienen la opción de energía eléctrica, es una necesidad para ellos, lo utilizan. Y eso me gusta porque podemos apoyar a muchas personas para brindarles más como el desarrollo, así como en Montemaría, para que los niños puedan desarrollar su futuro para el día de mañana. No solo es para hoy, sino que ellos van a ser profesionales a través de la tecnología solar, van a tener más conocimientos porque en la ciudad hay mucha tecnología, pero aquí no, ellos van a tener esa oportunidad, entonces su desarrollo también va a crecer también. Entonces eso me gusta poder apoyar acá. He visto que aquí las personas disfrutan más el medio ambiente, conforme que ellos en vez de estar jugando en celulares, entreteniéndose en esos juegos muy peligrosos, veo que aquí ellos se divierten de una forma más sana y su aprendizaje igual lo toman como más en serio. Ellos aprenden sobre la tecnología de una forma más productiva. En cambio en la ciudad, los adolescentes o los niños, ellos ya no les importa jugar así de una forma más tranquila o relajada, ellos se entretienen más con celulares y aquí no. Yo estoy viendo su ambiente, es muy tranquilo, muy relajado y también he visto varias casas que ellos utilizan mucho lo que es la tecnología solar, que es muy buena para el medio ambiente, no hay contaminación, porque en realidad lo que tenemos allá es mucha contaminación y mucho, aunque hay mucha tecnología, pero a la vez contaminación. Aquí es un lugar muy saludable, fuera de estrés. Yo digo que sí, ellos van a tener, como decía, con estas oportunidades que están ellos recibiendo, van ellos creciendo también en el desarrollo, en el futuro de sus hijos, porque ellos van a tener la oportunidad de aprender más profesionalmente para poder tener un trabajo, para poder aprender a leer, a estudiar. Es un avance muy grande porque hay lugares que no tienen la oportunidad de leer y escribir, entonces a veces se aprovechan también personas de uno. En cambio ya con el aprendizaje a través de la tecnología y sobre los sistemas solares como esos ya pueden ellos tener la oportunidad sobre cómo se utiliza una computadora, cómo se utiliza Word o Excel, porque eso es muy necesario en los trabajos cuando uno busca, uno ya va a poder como realizarlas ya en un día futuro para ellos o puede ser que algunas familias de aquí vayan a buscar trabajos en otros lados, ellos ya van a poder como defenderse, entonces sí es muy bonito poder apoyar en lugares lejanos para que tengan la misma oportunidad en los lugares, así como las ciudades, sí, me parecen buenos proyectos poder ayudarlos a ellos para su desarrollo. ¡Ay, a mí me encanta mi trabajo! La verdad, yo cuando empecé no sabía nada de tecnología solar. En CEA me contrataron, yo dejé de estudiar porque no tuve la oportunidad porque yo era discriminada en mi familia porque yo era mujer y la mayoría eran varones. Entonces llegué a sexto, eso sí, llegué a sexto. De allí de sexto me tuve que empezar a trabajar en artesanía. Yo amarraba como labores de trajes típicos y de allí tuvimos un pequeño negocio ya en familia y cuando José me dijo, ¿quieres trabajar? Y yo, yo no sé nada de eso. Y me dijo, no te preocupes, te enseñamos. ¡Wow! Y yo, está bien, perfecto, aprendo, hago lo que sea. Y no sabía agarrar una computadora, no tenía idea, en cero estaba. Y me enseñaron. Pero sí puse mucho interés, ver cómo lo hacen y ya me colocaron una tienda, llegan las personas y me preguntan cómo se utiliza, cómo es. Entonces tuve que aprender más, a poner más de mi parte, aprender y todo, y ya puedo apoyar a las personas, utilizar compu. Me enseñaron para hacer publicidad en las redes. Aprendí también, recibí capacitaciones, empecé a estudiar. Y allí me dieron la oportunidad de estudiar y trabajar. Pero eso sí, tenía que esmerarme. Para los sábados estudiaba, de lunes a viernes trabajaba y de noche hacía mis tareas. Pero me encantó la tecnología, me encantó. Entonces Mónica me invitó a llevar en otros proyectos, a dar capacitaciones de tecnología solar. ¡Wow! A mí me encantó porque hay familias donde no hay luz y cuando ellos miran la energía, ellos se emocionan. Entonces yo digo, ¡Wow! Hay lugares que de verdad, ellos saben valorar lo que a veces uno en la ciudad no sabe aprovechar lo que tiene uno. Entonces sí, para mí es una gran experiencia y me encanta. Me encanta. Podría decir, ¡me enamoré de mi trabajo! No, 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 no.